Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos chavales a Call of Duty Modern Warfare Otro video más, otro video de consejos, guías, en este caso un poquito de curiosidad Como estáis viendo en el título chavales, ¿Cuál es mejor arma? La M4, ¿Vale? Junto o contra, mejor dicho, la Grau 5.56 chicos Ya sabéis que esta es una de las mejores armas, por así decirlo del juego, una de las armas más utilizadas del juego Las cuales todo el mundo utiliza, ya sea en multijugador o en Warzone, ¿Vale? Es decir que la Grau se ve mucho más que la M4 en el tema de Warzone Pero bueno, ¿Por qué chicos? ¿Por qué? En este caso yo he estado probando armas, he visto estadísticas de cada arma para ver que tal funciona una, que tal funciona otra Ya sabéis que yo si por ejemplo con la M4, a ver, todas las armas las tengo ya en el nivel máximo Pero es decir que la M4 me gusta mucho más, o no, dependiendo, ¿Vale? Contra la Grau, ¿Vale? Vamos a hablar de estadísticas primero, ¿Vale? De lo que vienen siendo los puntos favorables y en contra de cada arma En este caso he hecho una pequeña tabla, obviamente tendréis gameplay de las dos armas, chavales, de la M4 Tanto de la Grau, ¿Vale? Para que lo sepáis, para que no os aburráis y no siempre me veáis a mí, ¿Vale? En este caso vamos a hablar de la precisión La precisión es decir que gana la M4, ¿Vale? Con un poco más que la Grau No voy a decir exactamente cuánto, pero gana la M4 con la... contra la Grau Es decir que eso parece ser, ¿Vale? Que, bueno, no sé, yo es que lo veo raro Porque por ejemplo si hablamos de la mira metálica Con la mira metálica de la Grau A mí me gusta mucho más la mira metálica de la Grau que de la M4 Pero parece ser que tiene mucha mejor precisión, ¿Vale? A la hora de apuntar con ella Y, bueno, de cadera también parece ser No sé, eso es para gustos colores Yo he de decir que en ese punto de la precisión Sinceramente discrepo un poco Pero bueno, las estadísticas de Call of Duty son las que no tocan Y siempre están ahí Y vosotros mismos podéis verificarlas para que veáis que estén bien, ¿Vale? Así que, bueno, el daño, ¿Vale? El daño tienen el mismo daño, chicos Tanto la Grau como la M4 Y parece ser que no Que parece ser que la M4, no sé Puede ser porque a lo mejor se vea más tosca que la Grau Parece que tiene más daño No, en este caso no tienen un daño más que la otra Simplemente tienen el mismo daño, chavales Y esto es decir que a la vista Cuando tú juegas una partida y juegas con la M4 Y puedes jugar con la Grau Parece ser que no, pero sí Parece ser que tiene el mismo daño Es alucinante Pero lo que hace el humano y con la vista, ¿Vale? Luego tenemos el alcance En este apartado, chavales El alcance lo pierde la M4 Tiene mucho más alcance la Grau En este caso estamos hablando, chavales Todas estas características, ¿Vale? Estamos hablando obviamente sin accesorios Después vamos a hablar un par de puntos Con temas de accesorios y tal Que viene bastante fresco, ¿Vale? Y bueno, pues el tema de alcance Gana la Grau Es increíble, pero sí Parece ser que gana la Grau No sé por qué Pero a ver, tampoco Las estadísticas de estas, chavales Que estoy diciendo Tampoco ganan por mucho, ¿Vale? Tampoco penséis que ganan por muchos puntos Ni nada Sino simplemente un poquito Que a lo mejor con eso Se le puede apañar a la M4 Un accesorio Para que le aumente el alcance Y ya estaría solucionado, ¿Vale? Luego pasaremos a la cadencia La cadencia de la M4 Es mucho más amplia Mucho más fuerte O mucho más grande También llamado Que la Grau Ya sabéis que la cadencia del arma Es a la hora de escupir balas ¿Vale? De soltar las balas Por lo rapidez, ¿Vale? Contra más rápido Suerte El arma Más balas Pues más cadencia tiene ¿Vale? En este caso Pongamos la Vector La nueva Fennec Esa Que lanza muchas balas Por minuto Pues tiene una cadencia más alta Que por ejemplo la M4 Que tarda más en lanzar todas las balas ¿Vale? En vaciar el cargador ¿Vale? Básicamente Así que bueno Después pasamos a la movilidad Ya sabéis La movilidad es Como su personaje O sea El tuyo Se mueve A la hora de jugar con ese arma Empuñando ese arma ¿Vale? A lo mejor saltando una valla Saltando un muro Subiéndote a algún sitio ¿Vale? Corriendo por ejemplo También ¿Vale? Pues eso significa la movilidad Y luego el control Sobre el arma El control es Obviamente su palabra Viva la redundancia El control que tú tienes A la hora de apuntar De disparar ¿Vale? Con ese arma Que en este caso Gana la M4 ¿Vale? Y la movilidad Pierde la M4 ¿Vale? En total Queda un 4-3 ¿Vale? Con ese empate En daño ¿Vale? Y aquí entramos Chicos Aquí entramos En el tema de accesorios ¿Vale? Ya sabéis Que casi todas las armas Tienen casi las miras Bueno Las miras De punto rojo Entonces ese rollo Lo tienen todas iguales No hace falta ¿Vale? En este caso Yo me pago Bueno Yo me pago No Yo me pego ¿Vale? Al tema del cargador Hay un cargador Que bueno Que por ejemplo Bueno Hay dos tipos de cargadores Para la M4 Que hace que se diferencien Mucho a la hora De jugar Con la Grau ¿Vale? En este caso Chavales Estamos hablando Del cargador Socon Ya sabéis Ese cargador Que hice hace un vídeo De como aumentar El daño A tu M4 O algo así No me acuerdo Lo tenéis por ahí Por el canal Lo podéis buscar Que es un cargador De 10 balas Ese cargador De 10 balas Las balas Son de un calibre Más alto Que la M4 En sí ¿Vale? Y lo que hace Es que le aumente El daño Pero ese cargador Simplemente Tiene 10 balas 10 balas Que te da tiempo A matar A 2 3 Dependiendo De tu precisión Y si tiene Muy buena puntería Aunque bueno Precisión y puntería Básicamente Siendo lo mismo Pero bueno Para quedar mucho mejor La verdad Y luego tenemos Otro cargador Que es un cargador De 32 balas De su fusil El calibre Baja Pero la movilidad Del arma Aumenta ¿Por qué? Porque el cargador Pesa menos Y el cargador ese Bueno pues Tiene más movilidad Ese más pequeñito ¿Vale? Así que bueno Pues una cosita Que también he de decir Es sobre el tema Del alcance Y de retroceso Ya sabéis chavales Que la previsión Yo creo Para mí Que el arma Más precisa Que hay En este momento Es la Grau 5.56 Es decir Que aún no he utilizado Lo que viene siendo El arma nueva Que han sacado Que es la Que es la Galilea Esa Aún no la he utilizado Todavía no la he conseguido Estoy a puntito ¿Vale? Y tengo que hacer un vídeo Hablando sobre ella En este caso La Grau Para mí Se lleva el punto a favor Para En contra La M4 Es decir Que para mí Es más polivalente Que la M4 La veo Como hemos dicho antes Ganaba en movilidad Siendo un fusil de asalto ¿Vale? Y luego El tema de retroceso El tema de control El tema de movilidad Es mucho mejor Para mí Que la M4 ¿Por qué? Pues no sé El tema del control Y del retroceso Es muy importante A la hora de jugar Con armas Y fusil de asalto Ya sea también En Warzone Chavales Estamos hablando De Warzone Y Multiplayer ¿Por qué? Porque Que uno Te esté muy lejos Y tú lo veas Pero si el arma Se mueve demasiado Perdón No vas a poder Matarlo fácilmente Sino simplemente Pues tienes que disparar Bala a bala En este caso No chavales En este caso Con la Grau 556 El arma Le pones Los accesorios correctos Que por cierto También tenéis un vídeo Con los accesorios correctos Para ponerle A lo que viene siendo La Grau 556 Que la tenéis por ahí En el canal Pues le pones Esos accesorios Completamente Buenísimos Y no se mueve nada Y la M4 Sigue moviéndose Es increíble A ver Para gustos Colores Chavales Yo simplemente Doy aquí Un uno contra uno Una M4VS Una Grau 556 Espero que me comentéis En los comentarios Obviamente Comentéis comentarios En la caja de comentarios Madre mía Como estoy hoy Que me dejéis Vuestra opinión De que arma Os parece mejor Y si queréis Decirme el porqué Pues muchísimo mejor Para mi Yo me quedo Con la Grau 556 Chicos Nos vemos En el próximo vídeo Espero que os guste Este tipo de vídeo Porque si hay más Si hay muchos likes Pues vendrán más duelos ¿Vale? Uno contra uno A ver que arma será la siguiente Y nada chicos Nos vemos En el próximo vídeo Por cierto Las redes sociales Las tenías abajo Y suscríbete Que es gratis Chao Como un enemigo Encima Como un enemigo Cuarta Altyazı M.C.